Buenas noches, damos inicio a la rueda de prensa del profesor Félix Sánchez Vaz. Empezamos con el canal del fútbol, Gabriel Alcíbar. Profesor, buenas noches. Vimos un primer tiempo muy bueno de Ecuador, sale con una gran actitud, buscando mucho el arco, incluso algo de ocasiones creadas. Un segundo tiempo que no dejó la misma sensación. ¿Usted percibió lo mismo? Quizás realmente hubo un bajón futbolístico en la segunda parte, si nos puede comentar. Gracias. Buenas noches. Bueno, creo que el equipo ha salido desde el principio con la idea de ir arriba, a ir a por el partido. Creo que hemos creado algunas ocasiones. Es verdad que ellos cuando superaban la presión queríamos defender lejos de nuestro arco y cuando superaban, debido a los jugadores que tienen, siempre había esa sensación de peligro. En la segunda parte ha habido, yo creo que hemos empezado bien, pero ha habido un momento de unos minutos con el penalti, el gol anulado, que ahí se ha parado mucho el juego. Ha habido, no diré desconexión, pero que ha condicionado un poco. Y luego creo que el equipo ha intentado seguir a por el partido. Ha habido quizás un poco de precipitación por querer ir a por los tres puntos. Y bueno, al final creo que ha sido un buen partido. Los dos equipos han propuesto y nos quedamos un poco con el sabor amargo de tener solo un punto, pero bueno, sabemos que eliminatorias son largas. Se ha de ir sumando a veces pasos más pequeños, a veces más grandes. Pero bueno, en líneas generales, satisfechos con la actitud del equipo y la intención. Hay que seguir y ahora a prepararnos para las fechas que vienen. Jacqueline Enríquez, Mundo Deportivo. Profesor, muy buenas noches. Bueno, preguntarle por el sistema de Ecuador el día de hoy. Si en algún momento tal vez usted no se planeó romper el esquema, es decir, dejar la línea de tres para poder aumentar un elemento en zona de creación. Muchas gracias. Bueno, son opciones que has de ir tomando durante el partido. Creo que por la manera que queríamos plantear e ir a buscar arriba al adversario, nos hemos sentido bien. También teníamos que tomar precauciones. Ellos tienen jugadores arriba que son determinantes, que pueden marcar la diferencia. También teníamos que estar preparados en las vigilancias para poder parar cuando ellos salieran en una contra o en un ataque organizado que pudieran llegar ahí al último tercio. Entonces, creo que el equipo ha estado bien. Y hemos preferido no cambiar. Lo único que hemos cambiado, pues, algunos perfiles de jugadores, pero manteniendo un poco la misma esencia de todo el partido. Continuamos con Marcela Monsalve, Caracol TV. Profesor, muy buenas noches. Profesor, hola. Muy buenas noches. Quisiera saber si les sorprendió el planteamiento de Colombia aquí en Quito, teniendo en cuenta todo lo que habíamos hablado esta semana del tema de la altura. Y ahora el profesor Lorenzo acabó de decir que él también le queda un sinsabor del empate. ¿Usted cree que fue justo ese empate? Bueno, el planteamiento no me ha sorprendido. Creo que ha sacado un equipo con la intención de ir a por el partido. Han jugado sus armas, han hecho alguna pequeña variación, pero creo que han hecho su partido. Y, bueno, son dos equipos que creo que han salido a ganar, a intentar ganar. Ha ido todo, pues, la verdad, muy igualado. Los detalles podían marcar la diferencia. Nosotros hemos tenido las nuestras, ellos las suyas. Y, bueno, pues, finalmente ha acabado en tablas que, por lo que me comenta, no quedamos contentos ni nosotros ni ellos. Pero, al final, también sumas que pensamos que es importante. Michael Roseroff, FB Radio. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Acá. ¿Cómo se imaginaba usted el partido? ¿Y cómo se dio ya el desarrollo dentro del campo de juego? Tomando en cuenta que vimos a un Colombia en el segundo tiempo volcado al ataque, Ecuador se supo defender. ¿En cuánto pesó la ausencia de Pervis, tu opinión, en esa línea defensiva y también en ataque por izquierda? Bueno, Pervis es un jugador importante para nosotros, pero creo que Joner ha estado a un nivel magnífico. Estamos muy contentos con su rendimiento. Con su rendimiento, no hemos tenido la sensación de estar ahogados en la segunda parte. Es verdad que ha habido la acción del penalti, la del gol anulado, que hemos pasado un ratito allí porque el señor colegiado ha tenido que ir revisando, ir mirando. Y ha dado esa sensación. Al final quedó en nada y creo que la segunda parte siguió un poco la tónica. Intentamos. Es verdad que ellos también tuvieron sus momentos, pero creo que al final el equipo estuvo intentando jugar en campo contrario como era nuestra idea. Seguimos por el colega de allá, por favor. Gracias. Profe, por acá, buenas noches. Estamos en vivo para Radio Ambato, Javier Aranda. Profe, ¿cuál es la sensación en este instante en el camarino de la tricolor y sobre todo el ánimo de Echner Valencia? ¿Y siente, profe, que el arbitraje tan permisivo de hoy, no es excusa, pero acortó en algo que podría quedar mejor para Ecuador, algo? El arbitraje no voy a decir nada. Supongo que ha intentado hacerlo lo mejor posible, igual que los jugadores del Ecuador y los jugadores de Colombia. Y respecto a Echner Valencia, pues pienso que es un jugador clave para nosotros, un jugador muy importante y, bueno, pues ha hecho su partido, ha intentado darlo todo como siempre. Hay días que se está más efectivo, hay días que menos y los días que no salen tanto las cosas es precisamente cuando se ha de estar apoyando a nuestros jugadores que creo que lo han dado todo. En el camerino, pues el ánimo bien. Nos hubiera gustado sacar los tres puntos, nos vamos con uno, pero como he dicho, esto es muy largo, habrán partidos de todo y hemos de estar preparados. Y, bueno, ahora, pues simplemente a recuperarse, a jugar en los clubes para que puedan llegar de la mejor manera el próximo mes, que tenemos dos partidos importantísimos una vez más. Al final, también hemos, a falta de, no sé si ha finalizado el partido de Uruguay y a falta del Perú, estamos en una sexta posición. Empezamos con tres puntos por detrás de los demás. Estamos viendo lo duro y lo difícil que es sacar puntos para todo el mundo y, bueno, también, pues hacer ver a los muchachos que estamos en una situación que vamos fecha tras fecha subiendo a la tabla clasificatoria que creo que es el objetivo final. Marco López, Radio Diablo. Profe, buenas noches. Da la sensación que por momentos se perdió en el medio campo varios duelos. ¿A qué responde desde lo estratégico o lo táctico el cambio de Carlos Breso reemplazando a Joao Ortiz? Bueno, se pierden duelos. Yo creo que el equipo ha estado bastante organizado en todo momento. Hay momentos que también, pues, hay transiciones y cuesta todo un poco más. Pero creo que en líneas generales hemos enfrentado a un equipo que también, pues, físicamente ahí también es fuerte. Creo que el equipo ha estado bien, ha estado sólido y Carlos, pues, hoy ha entrado. Es un jugador importante para nosotros, tanto a nivel defensivo como a inicio de juego. Un jugador también con experiencia en este tipo de partidos y, bueno, hoy ha entrado. Es un jugador muy importante para nosotros y estamos muy satisfechos con su rendimiento. Denis Pazmiño, Radio Atalaya, de Milagro. Profe, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Buenas noches. Viendo cómo acaba usted de mencionar venir con tres puntos menos la proyección que tiene la selección de tratar de recuperar esos puntos perdidos. Ahora, estando de local, usted logró un buen resultado de visita, no un resultado que se esperaba de local. ¿Cómo vemos ahora con una Venezuela que viene ganando? Y, aparte de eso, tratar de ver si ellos también están buscando una clasificación, Profe. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, empezar con menos tres siempre es complicado y más teniendo el inicio que tuvimos visitando al campeón del mundo y en tres fechas pues hemos sido capaces de sumar. Como local, siempre quieres sumar de tres. El problema es que los visitantes también quieren sumar de tres y creo que hemos enfrentado a un muy buen equipo y, bueno, se ha intentado. Evidentemente, se puede mejorar y vamos a seguir trabajando en eso en el tiempo que tengamos y seguir mirando hacia adelante. hemos conseguido cuatro puntos en esta fecha y, bueno, evidentemente, se podría haber sacado seis pero también menos y creo que con lo que hemos sacado nos da para, de momento, haber escalado unas posiciones y habernos puesto al nivel de mirar hacia arriba. César García, Radio Caracol. Profe, por acá. Buenas noches. César García, Radio Caracol de Ambato. Siente que hoy le costó descifrar un poco el partido. Decía Néstor Lorenzo, el técnico de Colombia, que en la parte táctica estratégica cerró los espacios que el fuerte de Ecuador es por fuera con sus carrileros. Pensó que salía Colombia también con tres hombres en el fondo, con carrileros, un 3-4-3 de Colombia, un 3-4-3 de Ecuador, un 3-5-2 del conjunto ecuatoriano, acumulación de mucha gente en ataque, hasta cinco hombres tuvo Ecuador en línea de ataque sumado a Kevin, a Kendria, a los dos carrileros por fuera. Un 5-5, cómo termina Colombia defendiéndose. Le costó a Ecuador traspasar esa barrera dentro de lo táctico estratégico, lo decía el técnico de Colombia, lo estudiamos bien y el fuerte de Ecuador siempre era por fuera, eran muchos centros y hoy lo impidieron. Le costó, profe, hoy día generar mucho juego. Sí, bueno, ellos se han planteado un partido defensivamente, pues han estado bien, ha costado generar ocasiones, creo que ellos también. Hemos tirado, hemos tenido algunas, pero evidentemente ellos acumulaban hasta cinco jugadores en la línea, en espacios reducidos con jugadores de este nivel es difícil terminar. Hemos intentado por dentro con Kendri, con Kevin, con Ener, incluso Moy a veces se metía ahí entre líneas. Teníamos los jugadores por fuera, evidentemente ellos pues cuando supongo que han visto el equipo que sacábamos sabían que con Joanner y con Ángelo íbamos a intentar llegar por allí. Se ha intentado de distintas maneras, algunas veces hemos conseguido llegar, otras no, la verdad que era complicado y bueno, creo que aún nos ha faltado un poquito de intentar hacer circular más para intentar generar más por dentro, pero bueno, esto yo creo que con el paso de los partidos y con el paso de los minutos vamos a ir encontrando más y mejores soluciones. Muchas gracias, profe, damos por finalizar la rueda de prensa. Gracias, buenas noches.